¿Usted sabía que la visita al CIN fue su principal error político? Sí, definitivamente. No solamente por lo que me sucedió, sino porque no debía haber ido. ¿Por qué fue? Yo era el jefe de la campaña electoral de ese entonces y el responsable de obtener los medios para que la campaña pudiera desarrollarse. Lamentablemente no había ningún lugar al cual ya acudir. No tenían plata, ¿no? No había dinero, entonces me vio obligado de alguna manera a tomar esta decisión. ¿Fue una decisión personal que usted tomó? Fue una decisión personal. ¿No lo mandaron? No, ya ese es un tema sobre... O sea, usted va a seguir inmolándose. Muchas veces. Ya pasó, ya pasó. Ya pagué, he estado cuatro años y medio preso, he recibido una tonelada de periódicazos encima durante años, también de programas televisivos, felizmente. No el suyo, porque si no me hubiera apenado más. Bueno, yo ni existía en la televisión en esa época. Menos mal que... Pero yo quiero saber su verdad, o sea, de hecho, por eso lo he invitado y me parece importante conocerla. He conversado con algunos apristas, ¿no es cierto?, después de la entrevista que le hice en el diario El Comercio, porque, claro, uno siempre quiere conocer qué piensan de Agustín Mantilla. Y a mí la persona que más me interesa en su relación es del Castillo, ¿no? Porque, claro, del Castillo entonces era secretario general del partido. A usted lo nombra jefe de la campaña. No, el candidato es el que me nombra jefe de la campaña. Salinas. Sí. Muy bien, entonces, está toda esta leyenda urbana, pues, que Salinas y del Castillo lo envían a usted al CIN, ¿no? Dejemos de lado eso. Yo ya he dicho mi verdad ante la justicia, he sido castigado severamente, no pude salir antes de prisión porque yo en realidad debería haber salido a los 36 meses, pero tuve que quedarme año y medio más porque no tenía cómo pagar la reparación civil y tuve que apelar a mis compañeros, al pueblo aprista, para que me ayudaran a reunir el monto para poder yo salir en libertad. Los 30 mil dólares fueron usados para su campaña personal. No, 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 no. Eso es lo que dicen todos los apristas. No, yo tengo la documentación, la he presentado en el proceso judicial, lo que pasa es que, lamentablemente, aquí la justicia, cuando se ve presionada mediáticamente, se rinde fácilmente. El principal problema del poder judicial no es que sean corruptos, sino, lamento decirlo, pero hay un importante sector de jueces que son cobardes, timoratos, no aplican la ley. Claro, yo tengo todo el file de la Comisión Investigadora del Congreso, cuando citan a Alba Castro, ¿no es cierto? Yo además me acuerdo que usted me dijo que revisara los archivos del Congreso, los he anillado, y, bueno, pues... ¿Y ha encontrado usted las copias de las facturas, las boletas, todo lo que dio país? Las copias de las boletas no, pero he encontrado las declaraciones de Meche Cabanillas, de Del Castillo, de Alba Castro, de Sumaeta, y todos dicen que usted nunca dio ese dinero al partido, que ese dinero lo habrá utilizado para usted. Pero, ¿y las facturas y las boletas? Dice que era para comerciales de usted. Se revisa la economía del partido y se verá que en ese entonces no había un centavo, y sin embargo siguió haciéndose campaña, siguió la fórmula presidencial recorriendo el país, siguieron saliendo spots televisivos de avisos en los diarios. O sea, ellos mienten. ¿De dónde? Ellos mienten. De repente no están informados, no quiero insistir más en este tema, por favor. De repente han perdido la memoria. De repente, pues, la memoria que tienen es una memoria política. Una memoria política. Y apelo a su memoria política. Y hay apristas que creen que usted se inmoló, ¿no es cierto? Que definitivamente pagó con la prisión porque nunca abrió la boca y porque dijo, como ahora, yo fui solo. Pero, ¿realmente fue iniciativa de Agustín Mantilla? ¿A Agustín se le ocurrió? ¿O fue que en el partido conversaron, no tenemos plata, mejor porque tú que eres amigo de Montesinos, no vas y le pides pues 30 mil o no sé, 100? Creo que usted le pedía 100 mil, ¿verdad? Así es. No, fue una decisión mía. Yo, con eso, ante el Poder Judicial, cerré el tema. ¿Y por qué no regresó el sábado a pedirle más plata a Montesinos? Porque a Montesinos le dicen en el video, regresas el sábado. Sí, pero yo no iba a ningún lugar si es que no se me invitaba. Él no volvió a llamarlo. No volvió a llamarme. ¿Cómo así se hace amigo de Montesinos? Es lo que no entiendo. Yo lo conozco a él por razones de la política. Él era el asesor del presidente de la República, veía los temas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa. Yo, preocupado por los temas del Ministerio del Interior y la continuidad de la lucha contra el terrorismo, porque al comienzo el gobierno del presidente Fujimori no tomó en cuenta al GEIN. Hubo que hacer mucha presión, hubo que recurrir a mucha gente para que pudieran escuchar que ahí existía una unidad que estaba muy bien encaminada y que estaba a punto de capturar a Ismael Guzmán. ¿A Fujimori no le interesaba el GEIN? Meses después, ellos le ponen interés. Ah, no le puedo creer. O sea, ¿no fue que desde el inicio Fujimori...? No, no, no. Porque los Fujimoristas dicen, pues no, que ellos son los grandes responsables. ¿No fue así? Meses después, ellos captan, y el que capte es Montesinos, ¿no? ¿Porque usted le dice? Porque conversamos sobre la necesidad de que el Estado siga apoyando a este grupo de policías para poder derrotar al terrorismo. Y es conversando que ustedes se hacen amigos. Ah, sí, intercambiando opiniones. Usted consideraba a Montesinos su amigo, ¿verdad? Yo le digo inclusive amigo, porque no podía estar diciéndole, oiga doctor, o como otros que le decían, oye, Vladimir. No, yo le decía una generalidad, amigo. Amigo le decía. Él me decía don Agustín, con todo respeto, cosa que no le decía nadie. Ya. Cuando usted podrá revisar los videos. Sí, he revisado, he revisado, sí. Entonces había... Es fuerte el audio, ¿no? O sea, revisándolo con la historia. Sí. ¿Cómo usted podía no negociar las cabezas de sus compañeros? Pero prácticamente Montesinos le decía hay que sacar... Usted tiene que meter... Y yo me oponía a eso. Pero no tanto, ¿ah? Pero no le podía decir de ninguna manera, porque yo no tenía autoridad sobre él. Lo que yo hacía era tratar de diluir su insistencia para castigar a algunos según él, y para que, en todo caso, si hubiera un castigo fuera leve, pero que no impidiera su elección. Claro, pero por ejemplo, Montesinos le dice... Jorge del Castillo es un tipo muy peligroso. Y usted le contesta, así es. Y Montesinos, muy peligroso. No lo vamos a poder iluminar, pero de todas maneras tiene que salir. Y usted le dice, es cierto. Y luego le agrega, usted me tiene que decir cómo... Por lo pronto, usted tiene que entrar de cajón. A usted le decía, ¿no? Yo me voy a encargar, pero tenemos que asegurar el control del Congreso. Y usted le... O sea, es como una manza paloma, ¿no? Le seguía la corriente, porque qué cosa podía hacer contra eso. Decirle que no. ¿Y qué ganaba con eso? ¿Era leal a su partido? No, yo era leal a mis compañeros y a mi partido, tratando de suavizar sus odios que tenía contra algunos. Si usted continúa encontrando, verá que yo defiendo a su maeta, que digo que no es... ¿Qué más es lo que habla, que puede hacer algún peligro? No, porque Montesinos le dice, a ver, si digamos, entre cuatro o entran cinco, están Alba Castro, Mercedes Canillas y su maeta pierde. Y usted le dice, sí, bueno, su maeta es una decisión suya si entra o no. Usted le dice eso a Montesinos. Y Montesinos le dice, no, ese no tiene que entrar. Es altamente peligroso. Y usted le contesta, sí, es más peligroso por lo irresponsable que por lo que pueda ser su capacidad. O sea, usted no está defendiendo a su maeta. Continúa usted leyendo y... En todo caso... Ahora no sé qué transcripción ha tomado usted. La de la oficial. La del Congreso de la República. Usted me ha dicho milagros, anda al Congreso de la República. Hay una traducción... La segunda legislatura ordinaria del 2000, transcripción de los videos, número 1830 y 1831. De un especialista al cual la Corte Suprema contrata, un especialista enemigo de nosotros. O sea, ¿la transcripción del Congreso es falsa? No creo. Está mal hecha. Está mal hecha. No creo. Es que en el juicio se demuestra que hay errores en la transcripción. Y eso lo dice el experto, el especialista que hace la revisión y rinde su informe ante la sala. Y ya, pero ¿por qué no reconocer que en esa conversación usted pues hablaba de Meche, de su maeta, del castillo con, digamos, de manera muy genuflexa? O sea, Montesino le decía, estos hay que hablar, sí, bueno. O sea, como que usted ya está bien lo que tú digas. Yo no podía decirle, no te acepto de ninguna manera y entonces tendría que retirarme y dejaría en manos de él una decisión que podía yo de alguna manera diluirla. Pero sí podía hacerlo y luego lo podía denunciar al Perú. No, no podía hacerlo porque yo no tenía poder real. Claro que tenía poder. Usted había sido el secretario de LAPRA, había sido el secretario de ALAN, había sido el ministro del Interior. Usted ese día podía salir a los medios que tanto dice que le hemos malogrado la vida y podía decirnos, oigan, Montesinos quiere hacer esto, esto, con las encuestas, es un delincuente. Por personas como usted, señor Agustín Mantilla, es que todo el Perú se fue al diablo. Porque le permitieron a Montesinos hacer lo que le daba la gana. No es así en mi caso, no es así en mi caso. Yo tengo la conciencia tranquila, cumplí con mi deber, hice lo que pude para defender a los que podía defender, no podía enfrentar de otra manera y bueno, pasó lo que pasó. ¿Su deber era cobrarle 30 mil dólares a Montesinos? No, mi deber era conseguir los fondos para que pudiera el partido seguir su campaña electoral. ¿A cualquier costo? No era a cualquier costo, porque yo no me comprometía a nada. Pero ahí le dice pues lo del Castillo, lo de su majestad, no fue un compromiso. Ningún compromiso, a mí se me acusa porque dicen que yo me comprometí a apoyar la campaña de Fujimori. Y en ninguna parte figura esto. No, no, no hay ninguna. Y fue condenado por eso, no por otra cosa. No, fue condenado porque recibió los 30 mil. Pero básicamente por eso, y fue expulsado del APRA por esto. No, no, no. Porque se molestaron. Mire usted, si yo hubiera sido, si yo no hubiera, yo fui condenado por recibir los 30 mil dólares y por comprometerme a hacer algo siendo un funcionario público. Sí. Si yo no me comprometía, no podían acusarme sino de receptación, ¿no? Yo no me comprometí y no me acusaron de receptación, me acusaron de cohecho pasivo propio, de receptación también y de enriquecimiento ilícito. Esos receptación y enriquecimiento ilícito lo retiraron porque no pudieron encontrar nada. Claro, porque usted no había, digamos, seguía viviendo de manera ustedera. No me enriquecí con la plata. Y sigue viviendo en Pueblo Libre y, en fin, no ha cambiado su estilo de vida. Así es. Ya, pero lo cierto es que los compañeros del APRA, tengo que ir a una pausa, pero sí le dejo esta pregunta, lo votan por la transcripción, por cómo usted habla de los compañeros. No, me votan por el escándalo. ¿Sólo por el escándalo? Sí, me votan por el escándalo. ¿No lo votan por lo que dice? No. Ah, entonces yo tengo otra versión. No, 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 no. Entonces, ¿ustedes han amistado con Del Castillo, con Alba Castro, con Meche? Yo no tengo odiosidades con nadie. Yo soy fraterno con todos. No tengo ningún problema contra nadie. ¿Alan le dijo algo después del Vladivideo? No. ¿Nunca más lo volvió a ver? No, no, ya no hemos conversado nunca más. ¿Nunca más? No. Ni por teléfono, ni personalmente, nunca, nunca, no. Ni siquiera lo he visto así cara a cara. Lo he visto una vez a lo lejos en el velorio de un compañero importante, pero él estuvo por otro lado y yo estuve en otro lado. ¿Le volteó la cara? No, 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 estábamos bastante lejos. ¿Extraña a usted a Alan García? Bueno, yo he sentido y siento admiración por él porque es un hombre inteligente, porque es un hombre con una memoria gigantesca, porque es un hombre intuitivo, porque es un político natural, un político nato y como he trabajado muchos años a su lado, de alguna manera hay un sentimiento, ¿no? Claro, ustedes eran amigos. ¿Así? O sea que sí lo extraña, ¿no? Digamos que sí, de alguna manera, de alguna manera. Me voy a una pausa, me voy a una pausa, pero al regresar le voy a hacer una pregunta sobre su futuro, sobre su futuro político en el APA.